Hola a todos, me presento, soy el Máximo de la empresa ClimaTorrent, la nuestra marca de RKS, Radio ClimaSystems, y nada, estoy compañero de nuestro amigo Manolo, que quiere hacer una buena pregunta. A ver, Máximo, ¿puedes decirnos el funcionamiento exacto en modo calefacción del sistema RKS? Es muy fácil, intentaré con palabras breve. Sabemos que el suelo, el calor sube, pero también puede bajar, y en el techo prácticamente funciona como un sol. El techo lleva prácticamente, la placa que nosotros fabricamos lleva un aislamiento, el calor que se produce nunca puede ir arriba, solo puede ir abajo, lo que hace calentar todo el aire que hay en el ambiente por uniforme. Si nosotros ponemos 21 grados de conseña, el suelo estará a 21 grados y el ambiente, todo por igual, estará a 21. El techo no mueve aire, no tiene convenciones y no tiene inercia, prácticamente inmediato, en el momento que entra el agua caliente en el circuito, está ya trabajando. Cosa que un suelo necesita su tiempo y tiene una inercia y tiene convenciones. Esto funciona en calor y en frío. Entonces, ¿podemos decir que funciona de manera infrarroja? Se puede decir una parte que sí. Funciona como un infrarrojo y demás, es mucho más sencillo de lo que uno puede pensar. Pero todos pensamos, el calor solo sube, no la verdad. También, un ejemplo, yo me pongo al lado de un fuego, el calor también es raíz al lateral. Eso de las reacciones, es lo mismo el techo. Lo único importante es que todo lo que se produce se queda en el ambiente, no se debe de escapar. Prácticamente, todo el techo que ponemos es todo aislado. Ya viene una placa con todo su aislamiento para impedir que el frío o el calor que se produce, prácticamente, se quede en las habitaciones.